Viernes de cuatro partidos de la categoría de teams en el torneo intercoles de Azteca Puebla Por segundo día se enfrentaron equipos de la misma escuela, esta vez le tocó al Colegio América Azules contra blancos y los azules ganaron por cuatro goles a cero con par de tantos de Camila Rojas y Mariana Rodríguez Pues sientes también triste porque son tus compañeras y obvio también ellas tienen como querer ganar Pero pues bien El Instituto México Plantel San Pedro obtuvo su segundo triunfo al vencer dos goles por uno al Colegio Pedregal María Forcelledo hizo el par de anotaciones del IMEX Instituto México Plantel Estrellas del Sur también ganó y lo hizo por un gol a cero ante el Colegio Humboldt El gol de la victoria lo hizo Mariana Ferrer No me acuerdo, solo le patié ¿Qué se siente ganar? Bien, normal En el último duelo de la semana, el Centro Escolar Niños 3 de Chapultepec jugó con cinco ante el Madero Zabaleta Y el Senchi le propició una goleada de 10 por uno La figura del encuentro fue Fátima Morales, quien destacó con siete dianas para el triunfo Tener confianza entre nosotras mismas, tocar balón, hacer triángulos, tenernos confianza Luis Alfredo Palacios, Azteca Noticias